Ahora que están tocando las campanas en toda la ciudad, esta es un signo de la llamada que nos quiere hacer a todos los ciudadanos y ciudadanas de Ávila. Ahora, ante la crisis global, solidaridad global. Hoy, 17 de octubre, es el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Ahora, en este día, queremos hacer hincapié en que la pobreza no está en crisis. El número de personas que viven en pobreza extrema ha aumentado en todo el mundo. En España, casi 12 millones de personas están en riesgo de exclusión social y pobreza extrema. En el mundo, ya son casi mil millones las que pasan hambre a diario. La pobreza no cesa de crecer a la par que las desigualdades. Las medidas anunciadas hasta ahora por el conjunto de países más poderosos se dirigen solo a las consecuencias de la crisis y no cuestionan el modelo estructural que le ha causado. Por todo ello, nos hemos reunido hoy para reclamar unas políticas más responsables, sociales y solidarias que contribuyan a la erradicación de la pobreza aquí y en todas las partes del mundo. Pedimos a nuestros representantes políticos un compromiso público para que la crisis no sirva de excusa y su compromiso político sea reforzar las políticas sociales, que deben incluir la cooperación para el desarrollo, tratando de que todas las políticas llevadas a cabo sean coherentes con el principio de desarrollo sostenible y humano. Que la defensa de los derechos humanos, la cooperación y la solidaridad con las personas excluidas sea un principio rector de todas las políticas de nuestra comunidad. Fomentar un modelo económico más humano y sostenible, impulsando una economía solidaria, banca ética y consumo responsable. Contribuir a la reducción y la condonación de la deuda externa de los países empobrecidos. Mantener una vía de diálogo permanente con las organizaciones sociales, con el fin de encontrar propuestas creativas que den respuesta a las necesidades planteadas. La lucha contra la pobreza es responsabilidad de todos y de todas. Es preciso adaptar nuestras políticas y acciones considerando que somos y tenemos que ser iguales y con las mismas posibilidades. No dejemos que la pobreza se alimente más de la crisis. ¡Revélate contra la pobreza! Ahora vamos a tener un minuto de silencio. Que esto que hemos ido escuchando vaya ahondando en nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!